En Charata, provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria visitó el local comercial de R&L Servicios, un joven empresa dedicada a prestar servicios y maquinarias a productores y empresas de la región. Con el negocio y con la empresa arrancamos en el 2016, es una empresa familiar, que están junto a mi familia y a mis hijos estamos trabajando acá. Hemos empezado con todo lo que es agricultura de precisión, en nuestros comienzos, con monitores de siembra, balanzas, pilotos automáticos. Después fuimos sumando todos los que hay implementos, acoplados, cisternas. Estamos trabajando bien, sabiendo que Charata es una ciudad pujante. Y hace aproximadamente tres años empezamos a trabajar con la firma Monumental, con lo que es Sembradora. Monumental es una firma familiar y tenemos muy buena referencia y estamos trabajando muy bien. Son gente de mucha confianza. Y bueno, estamos con la Sembradora Monumental, que es una sembradora... Tenemos un modelo para medir cada productor. La medida que el productor quiera, está el productor chico, el productor mediano, el productor grande. Tenemos la Sembradora que necesite, así como el autotrailer, la tiro de punta, dos módulos, tres módulos, de un módulo, según la necesidad del cliente y la que esté a su alcance. Grano grueso, grano fino, tenemos la tambera, por eso está a medida de cada productor. También tenemos la hidril, la grande, monumental sería, que viene de 10.000 litros, 12.000 y 16.000. Una máquina grande que es donde vos cargas, llenas la tolva y tenés para hacer varias hectáreas sin parar. Y bueno, también estamos trabajando con Monumental y por medio de los bancos, de créditos, con todos los bancos. Tenemos convenio casi con todos los bancos. Hace un año firmamos el convenio con Monumental, con el nuevo Banco del Chaco, que gracias a Dios se dio varios créditos, convenio Banco del Chaco. Y bueno, pudimos entregar un par de sembradoras por los créditos bancarios del Banco de la Provincia. Tenemos la placa, tenemos neumática. Y bueno, según lo que el cliente necesite, estamos trabajando también con todas las marcas, de lo que es dosificación variable, corte de líneas por líneas, toda la tecnología que hoy está en el mercado, tecnología, lo que es siembra, lo que el productor necesita. Lo que el cliente viene me plantea, necesito una sembradora de 20 surcos, neumática, con corte de líneas por líneas, corte por sesión, siembra variable. Y bueno, entonces, automáticamente nos comunicamos con la fábrica y se la damos, por supuesto, según al cliente. Entregamos una de 20 a 52 en la zona de Abeteray. Neumática, esa es neumática con fertilización lateral. Así que bueno, justo ahora tenemos que ir a ponerla en marcha, que está a punto de salir al campo. Y bueno, hay varias que hemos presentado las proformas a los bancos, y bueno, están para salir. Y la verdad que don Ricardo y bueno, Sebastián, que es su hijo, que los que estamos siempre en contacto, son gentes muy serias, de confianza, y bueno, siempre nos brinda todo el apoyo de la fábrica para que también podamos salir en los medios, hacer publicidad, lo que necesite. Ellos están siempre ahí a disposición, yo los llamo, si tienen que venir, vienen. Si hay que solucionar un problema, mándanos su gente de fábrica, los técnicos. Y la verdad que es un hombre que nos brindó todo el apoyo para que podamos, una empresa que tiene mucha fuerza. Chau.